Con intervenciones en techos, refuerzos de muros y renovación de algunos espacios, avanzan las obras de mantenimiento en el Centro de Salud Estadio, ubicado en la Comuna 11, como parte del Plan de Mejoramiento de la Infraestructura de la Red Hospitalaria de Metro Salud. Con esta intervención, ya son 14 frentes de trabajo que tenemos en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Con este tipo de intervenciones, estamos mejorando las condiciones de seguridad de unidades hospitalarias y centros de salud para los usuarios y para el personal de la salud. Se espera que para el mes de agosto las obras estén terminadas y de nuevo se habilite el Centro de Salud, que beneficiará a más de 5.600 personas. En el Centro de Salud del Estadio se tienen avances del 50% de todo lo establecido en tema de infraestructura, con una inversión de aproximadamente 400 millones y se han impactado o se impactarán realmente 5.600 ciudadanos, que les permitirán acceder con oportunidad, calidad y seguridad. Las sedes alternas que prestan servicio mientras se terminan las obras son los Centros de Salud de San Javier y Santa Rosa de Lima. El Plan de Mejoramiento de la Infraestructura de la Red de Metro Salud contempla obras en 10 unidades hospitalarias, 43 centros de salud y dos sedes administrativas en las 16 comunas y los cinco corregimientos del distrito. El Plan de Mejoramiento de la Infraestructura de la Infraestructura de la Infraestructura